... Marcelo Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Díaz nos atiende desde nuestra emisora de Radio Nacional de España en Castellón porque hasta el próximo 23 de febrero, creo, expone sus esculturas en el convent Speed Art de Villarreal. Quien les habla no ha podido ver esta exposición por una cuestión evidente, es decir, por varios cientos de kilómetros de distancia entre ese punto y Madrid, pero les puedo asegurar que esa exposición la tengo ahora mismo entre mis manos, como quien dice, y además enriquecida con la palabra poética del propio artista, de Marcelo Díaz. A tiempo 2 es el título del catálogo de esta muestra y en él, en este catálogo, pueden verse tanto las esculturas de esa misma exposición como leerse las poesias que, como decimos, Marcelo Díaz ha escrito inspirándose en ellas, porque entendemos o al menos suponemos, Marcelo Díaz, que la poesía llegó después de la escultura, ¿o no es así, Marcelo Díaz? Bueno, pues la verdad es que después de tantos años trabajando las dos cosas, lo sentía más o menos, creía que era así, pero ahora me ratifico en ello, y creo que sigo la idea general de George Stein de que antes de cualquier pensamiento filosófico o plástico, artístico, hay un pensamiento poético o un sentimiento poético, y ahora estoy convencido de que en el origen es el mismo para las dos cosas y es básicamente poético. Si usted ejerciera de guía de su propia exposición a tiempo 2, ¿cuál sería la primera idea que trataría de explicar a los visitantes sobre lo que van a ver en ella? Pues he organizado la exposición, ya que es un espacio nuevo, muy bonito, amplio, que está apoyando muchísimo y muy bien el Ayuntamiento de Villarreal, la he organizado con el hilo conductor de la vida, de manera que he dejado muy de lado y con intención los estilos, las épocas, los parecidos, la cierta homogeneidad que pueda haber con las obras entre unas y otras, y he seguido este hilo conductor de la vida, como digo, de manera que empieza con una escultura mural que representa la vida y su poema, con el sentimiento tal de la vida, y luego va habiendo momentos como el yo vivo, el renacer, los presentimientos, la sensación del tiempo, es una de mis series quizá favoritas, lo de tus días están servidos, y con un mismo poema, con un mismo sentimiento, hay varias expresiones plásticas, y acaba con el momento actual, una carta a la vida, en donde me encuentro ahora. Pero en la exposición, al igual que en este catálogo, que es realmente un libro, ¿está de forma tan evidente imbricada la poesía con la escultura? Sí, están muy imbricadas porque en algún momento la escultura contiene el poema en alguna parte de la escultura, o forma parte de ella con una pequeña acción, puedes, en el menor de los casos, puedes leer la poesía en el catálogo, viendo la obra, lees la poesía, y ese sería, diríamos, la participación o la conexión mínima. En otros, mira, voy a comentar un montaje muy sencillo que a mí, que tenía ganas de hacerlo, es muy sencillo y no sabía que quedaría tan bien. En la escultura Generaciones, el poema hay que verlo a través de un hueco que queda en la escultura Generaciones. Al ir desapareciendo nuestros antepasados, pues queda un vacío, pero un vacío que tiene su historia, y en ese vacío, en la pared, está escrito el poema. Hay una serie de variaciones con las que se complementan las dos cosas. De todas formas, el título de este catálogo, a tiempo, es una expresión muy relacionada, sobre todo, con el mundo de la música, que es evidente que tiene mucha relación con la poesía, y es esa expresión que significa, bueno, pues tocar bien ajustados al tempo, al ritmo que exige la composición. Es decir, que aquí incluso habría un tercer elemento, no solo estaría la escultura y la poesía, sino también, pues eso, ese sentido musical, ¿no?, de la poesía al menos, no sé si también de la propia escultura. Sí, en la escultura creo que también lo hay. Así creo que lo comenta de forma extensa el primero de los escritores que interviene aquí, crítico de arte Antóni Gasco, y como él es muy aficionado a la música, ha visto mucha música en las esculturas, pero partía yo de algo, de alguna ventaja, ya que lo de a tiempo es una expresión, pues, consumada, conocida en la sociedad. A tiempo es hacer las cosas a la vez, o en la música, pues no digamos. En su justo momento, también. En su justo momento, efectivamente. Y también yo le he querido dar ese sentido más existencial, incluso en algún momento metafísico, incluso de metalenguaje, como puede aparecer en los poemas, de que a tiempo no solo es que te ocurre y que coincide, sino que hay que buscarlo, saber estar a tiempo. Escuchándole, Marcelo Líaz, yo creo que prácticamente es indivisible la escultura del poema. Es decir, que quizás se puedan entender de manera distinta si los contemplamos de forma independiente. Que es en su conjunto donde aprendemos todo el sentido que les ha querido dar. Sí, esa es mi intención. Y la verdad, sin ánimo de nada, valorando todo lo que se pueda referir al observador, desde el público, al crítico, al más, pues creo que es una dimensión un poquito más que la de dos expresiones por separado. Ni el poema ilustra la poesía, ni la poesía explica. Yo creo que ha sido como un hallazgo, un encuentro, he tenido esa fortuna, desde luego por el trabajo y por la búsqueda, de que en el origen de por qué siento y lo que siento a la hora de hacer una escultura, si me pongo a analizarlo, a verlo desde esta posición poética, pues es que es lo mismo. Es la misma cuna, el mismo venero, el origen es el mismo de las dos cosas. Bueno, evidentemente la materia principal con la que están tallados estos poemas es la palabra, lógicamente, pero las esculturas están talladas en madera. La madera es el elemento principal de todas prácticamente las esculturas de esta exposición, a tiempo dos, que están reflejadas en este catálogo del que estamos hablando. ¿Cómo llegó a ella? ¿Por qué la madera es prácticamente, bueno, la materia única de sus esculturas? Pues yo creo que en las personas hay algo dentro de nosotros que siempre sabe más que nosotros. En algunos momentos y en algunos aspectos sabe más que nosotros. Y es una intuición desde niño, porque veía mucho a un carpintero, y me era un material muy cálido, le quería de alguna manera, me dolía cuando la veía quemar, y vi algo que luego he podido desarrollar y me he encontrado también, pues me siento afortunado por ello, el haber descubierto los valores linarios que tiene la madera. No es para mí, no la utilizo solo como forma, como un material al que le quito y le añado y le pongo, sino es que los nudos, las vetas, el color, la dirección con la que puedo trabajar con estas propiedades lignarias, añaden a lo que sería solo forma una cantidad de elementos expresivos que la fortalecen. Pero eso usted no lo controla. Un nudo, una beta que aparece de repente, mientras está trabajando un trozo de madera, usted no puede controlarlo, le sale de repente, le surge, y le da un sentido, un significado a esa escultura, que quizás cambie su propia perspectiva. Sí, también lo hay, pero previamente yo creo que conozco ya un poquito el material, y tengo muchísimo material, ese es uno de los inconvenientes a lo mejor que tiene de trabajar así, que para buscar que este nudo esté en la parte media de una escultura, o de un mural, o en la parte arriba de la diagonal, tengo que disponer de mucho material. Hay una gran búsqueda. Al azar queda poco, pero siempre, siempre escucho lo que tiene el material, y cambio, y rectifico, y modifico, porque es algo imprescindible en el que intenta crear, que sepa lo que tiene entre manos, que tiene un mensaje oculto, tiene una cualidad plástica ahí que está esperando, y eso, pero está muy buscado desde el principio. Por ejemplo, el color, el color, la dirección de las betas, si lo trabajo en línea, a contratesta, si lo hago inclinado, si es con sesgo el corte, todo eso sí que son recursos que yo controlo, y que me están, no se me acaba el material, estoy encontrando cada día muchas posibilidades. Escuchándole hablar, uno diría que además de estar hablando con un artista, con un poeta, está hablando con un artesano, sobre todo, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente, el sentimiento, la idea, están ahí como motores, como originarios, pero no servirían las buenas intenciones, y al final no lo resuelves bien. Hay que resolverlo plásticamente bien. También ha investigado Marcelo Díaz, con hormigón, hierro, cerámica, cada emoción pide un material concreto. Sí, indudablemente, y en esta exposición hay, hay cosas con material, con vidrio, unas gotas de vidrio azul muy grandes, hay grés que imita el pan, hay diversos materiales, hay latón escrito, hay espejo que tiene grafiado un poema muy existencial, en el que al ver el espejo no sabes si verte a ti mismo que te aumenta, o lees el poema. Hay distintos recursos, y esa es una suerte que ya el arte desde hace muchos años ha conquistado, y es que no hay pintura o escultura, o no hay esto o aquello, todo se puede usar para enriquecer la idea, buscar más. ¿Qué motivo inspira una obra de Marcelo Díaz? En definitiva, ¿qué le pone manos a la obra? Sí, me pone manos a la obra una idea, un sentimiento, ideas, digo ideas, y digo ideas con ideología incluso, y sentimientos, tensiones, dudas, también me costó admitir que algunas de las obras que hago se me anticipan, yo no las termino de entender, pero como si hubiera tenido una torpeza sabia, o que te dejas guiar, y he entendido algunas de las obras con las que a lo mejor he abierto, me he abierto más, otro trocito, otro campo, pues las he entendido al paso del tiempo o de los años, me acuerdo una vez que no sabía qué hacer con una escultura mural que me parecía, no la entendía como excesivamente moderna o extraña, y la envié a la Bienal de Oviedo y fue uno de los poquitos que seleccionaron, y la he entendido después, han pasado años, y eso me parece que es algo muy noble en el artista, yo creo que me miro mucho dentro, creo lo que me creo, y no hago nada por acomodación o esnovismo, porque esté de moda, es que el ser humano tiene toda la riqueza dentro. Bueno, desde luego Marcelo Díaz nació en Villa Sequilla, en Toledo, en 1950, desde 1978 vive en Castellón, ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, pero también es maestro de enseñanza primaria y licenciado en psicología. ¿Se trasluce de algún modo en su producción artística y poética esas otras dos facetas de su carrera profesional? Yo creo que hay la parte didáctica, la de saberlo enseñar, la de que quieres que llegue como una cosa buena, sin narcisismo, sin egolatrismo, sino como una cosa positiva, el arte, como una posibilidad de educar la sensibilidad, pues sí que está, no me la quito de encima, no solo no me la quito, la fomento y creo en ella, creo que es una parte que no debería descuidar esta sociedad ni deberían descuidar los medios de comunicación. Bueno, pues tomamos nota y recordamos, Marcelo Díaz, no era una advertencia, no, pero me la tomo como tal, desde luego, Marcelo Díaz, gracias, recordamos a tiempo dos exposiciones que se puede ver en el Spide Dart, el Convent de Villarreal hasta el próximo 23 de febrero, por cierto, el viernes, o los viernes, hasta que viene esta muestra, hay actividades poéticas en este mismo espacio, así que también hay actividades paralelas y por supuesto, está este catálogo donde se incluye no solo la fotografía de esas obras que se pueden ver en la exposición, sino también los poemas del propio Marcelo Díaz y que es muy recomendable por la gran edición en el que está realizado, como decimos, este catálogo. Marcelo Díaz, muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias también a José Manuel Ordaz, compañero de Radio Nacional de España en Castellón, por haber hecho posible esta conexión. Hasta luego. Vale, gracias por apoyar y por acordaros de mí. De nada, hombre, hasta la próxima. Hasta luego.